El consejero para la estabilización y la conciliación, Emilio Archila, resaltó la transformación de los municipios de Arauca y cómo, gracias a los PDE, hoy cuentan con una realidad distinta, más de 2.000 iniciativas que se van a convertir en 9.000 proyectos aproximadamente para cambiar la historia del departamento de Arauca y de estos cuatro municipios cerrando brechas. Para el seguimiento del plan de desarrollo con enfoque territorial de Arauca, ensoñador y muy estimulante. Están presentes la totalidad de los alcaldes, está presente el gobernador, el gobernador ha sido colega mío en el OCAD Paz. Pudimos ver que en todas las estrategias, en la estrategia de incorporar las iniciativas de las comunidades en los planes de desarrollo, en la estrategia de haber focalizado recursos como obras por impuestos y el 7% de las regalías, en la estrategia de que se presenten los proyectos y que sean aprobados, en atraer al sector privado, en atraer a la cooperación internacional, nos ha ido fenomenalmente bien. El consejero para la estabilidad y la conciliación, Emilio Archila, dijo en Arauca que ya se están ejecutando varios proyectos en los cuatro municipios que hacen parte del programa con enfoque territorial PDE. Vimos que en este momento ya están en ejecución, ya están en ejecución recursos que implican tres veces los recursos totales que los municipios hubieran tenido durante estos cuatro años. Vemos que tenemos retos y esos retos tienen que ver con poder acceder a otras fuentes de financiación, pero le estamos cumpliendo definitivamente a las comunidades. Para el alto funcionario, los alcaldes de estos municipios han tenido una gran responsabilidad en la formulación de estos proyectos para sus localidades. Lo han sido, los alcaldes tuvieron una responsabilidad gigantesca. Este es un trabajo que iniciamos con los alcaldes anteriores. Los alcaldes anteriores habían llevado a sus consejos el PDE, lo habían adoptado como política de largo plazo. Los alcaldes recientes lo incorporaron en su plan de desarrollo y los proyectos que se han aprobado son un número importante estructurados por ellos. Tenemos ya oficinas PDE, oficinas de estructuración en tres de los cuatro municipios. Los proyectos que han llegado al OCAPAS han sido aprobados para que se beneficien las regiones que han sido tan golpeadas por la violencia en años anteriores. En el OCAPAS hemos funcionado fenomenalmente bien. Los recursos del primer bienio los aprobamos en seis meses. Los recursos del segundo bienio, más una parte muy importante de la adición, lo hemos aprobado en lo que va corrido de este año. En este momento, sesionando una vez cada 15 días, tenemos aprobados más de 3 billones de pesos y ese es el ritmo que vamos a seguir manteniendo. Durante esta sección institucional, en la que participaron 55 entidades del orden nacional, local y de cooperación internacional, y en la que se dieron cita a los alcaldes de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, así como la gobernación de Arauca, se revisaron los avances de la implementación del PDE por cada uno de los nueve pilares. ¡Gracias!